Con los jóvenes de las formaciones tituladas del Sena Regional BAUPES, el programa de emprendimiento viene fortaleciendo las dinámicas de aprendizaje. En esta oportunidad estamos trabajando una estrategia creativa para el desarrollo de la mentalidad emprendedora con los aprendices, que les va a permitir que a través de la autodidáctica, del juego, podamos desarrollar ideas innovadoras de emprendimiento. La habilidad y nuestras capacidades en el juego del ego demuestran nuestras capacidades para nuestro entorno y formación. Cómo potenciar desde el factor cultural, étnico y desde el enfoque diferencial, potenciar iniciativas de emprendimiento sustentables y sobre todo que promuevan la identidad BAUPENSE y todo desde nuestra regional. ¡Gracias!